Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. A continuación actualizamos las noticias más importantes ocurridas en Santiago y otras poblaciones de la zona norte de la República Dominicana. Para este AN7 Estelar. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional investigan el hallazgo de un cadáver de un hombre calcinado en la Loma Baldón, en la comunidad de Gurabo, al norte de Santiago. Las autoridades presumen que los hizo es el médico José Miguel Cabrera Luna, de 34 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Bueno, ciertamente usted acaba de hablar de un médico de nombre José Miguel Cabrera Luna, quien ha sido reportado como desaparecido. La investigación está en proceso. No podemos hasta el momento decir que se trata de esa persona, el cadáver que fue encontrado, pero más adelante daremos detalles. El cuerpo de bomberos del municipio de San Vítoros sofocó un incendio que afectó de manera parcial una vivienda ubicada en el sector La Vigía, carretera San Vítoros a Mau al Norte. Gran parte de los ajuares resultaron afectados. La unidad técnica investiga el origen del siniestro. La Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras, Azona Pro, celebró con un acto en el Parque Duarte del municipio de Moca, el Día Internacional del Huevo, resaltando el valor nutricional de este tradicional alimento. Esteban Ferreira informó que en la República Dominicana se produce un total de 3.000 millones de unidades de huevo al año y consume 2.550 millones. Vamos a producir 3.000 millones de huevo al año. ¿Lo escucharon bien? 3.000 millones de huevo. De eso nos comemos aquí 2.550 millones. 2.550 millones nos comemos los dominicanos, los haitianos que viven aquí, los turistas. Y le vendemos 450 millones al vecino Haití. 3.000 millones estamos produciendo. En Moca producimos 1.500 millones de huevo. Cuando produce 3.000 millones de huevo y se vende en la granja alrededor de 5 pesos, son 15.000 millones. En el acto se rindió homenajes póstumos a los pioneros en la producción de huevos en la región norte, Renbelto de Los Ángeles y Francisco Ferreira Cholito. Por esta muestra de cariño y de respeto que está transformada en este reconocimiento por la labor que ha hecho nuestro padre y por su contribución como pionero en la producción de gallinas ponedoras. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Azo Huevos, Manuel Escaño, denunció que producto de un oligopolio, las granjas de los pequeños y medianos productores avícolas, concentran la producción de huevos en el país. El dirigente agropecuario agregó que un reducido grupo de grandes productores concentra en la producción nacional. Nosotros esperamos que las autoridades miren hacia los pobres, no solamente miren para el lado de los productores ricos, que son los que han tratado de que las granjas de nosotros se mantengan cerradas para poder especular con los precios de los huevos. Manuel Escaño ofreció declaraciones previo a encabezar un acto con motivo al Día Mundial del Huevo. Así está el Norte en materia informativa. Ahora paso contigo al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches y feliz fin de semana.